de cambio de naturaleza, de contacto con la esencia divina y no con el mundo, no con la parte mundana? No como la parte mundana o no mundana. Yo no separo los mundos. Al contrario, si usted no pasa por este, no llegará al otro tampoco. Entonces, haga una cosa. Hay un cuento que dice que iba sorba. Iba caminando y vio a una mujer con polleras cortas y entonces le pegó en sus nalgas. Y la mujer le dijo, hombre guarango, ¿cómo haces semejante cosa? Y él le dice, mujer, si quieres que se te respete, entonces vístete de modo que no tientes mi cabeza. Más allá se tropezó y se dio con Buda. Le puso la mano en el pecho y le dijo, Amida Buda. Y Buda le dijo, cada uno reacciona a lo que cada uno tiene en su corazón. Es una forma de decir, no es que este mundo o el otro mundo. Se trata simplemente de que usted debe cambiar la imagen de la opinión que tiene de sí mismo. No imágenes del mundo. ¿Qué piensa usted y usted mismo? Solo cambia eso. Todo lo demás se modificará por hecho. Puede ser llamado a la visión interior. Bien. Una forma que sea mental de que se dé el concepto. Sí, podríamos decir. O el aquí y ahora, volver al aquí y ahora y olvidar también toda imagen que uno tenía en el pasado y toda expectativa de alguna imagen para el futuro. ¿Eso qué es? Eso, que se olvide eso. Usted está diciendo que se olvide todo, que viva la aquí y ahora. Bien, yo le estaba ayudando a que vuelva aquí. Está hermoso. Pero si me va a pegar 20 veces por día, me vuelvo en el coche. ¿O no me voy a Catamarca? No se acuerda, la experiencia le va a ser suficiente. ¿Por qué nos cuesta tanto volver a la aquí y ahora? Porque la mente es jodidasa. Ay, no, la mente no tiene la culpa. Creo que lo que tiene la culpa es el concepto que tenemos de la mente. Imaginemos la palabra maya. Maya significa que no existe, no es real. Entonces usted me pregunta, ¿cómo puedo yo entonces vencer a la maya, supongamos? Y yo le digo, ni lo intente. Si yo enseño Kung Fu, por ejemplo. Y cuando enseño Kung Fu, si manda un discípulo a pelear en el oscuro contra la oscuridad, este se agotará muy pronto y rápido. Porque la oscuridad no es real. Si mando a pelear con la electricidad, saldrá iluminado muy rápido. Se va a electrocutar. Si yo le digo a usted entonces, no pelee con la maya, es porque la maya no existe. No es real. A veces lo que le cuesta a la conciencia es darse cuenta que algo que está ahí, no está realmente ahí. Es como la silla que lo sostiene. Usted siente que está ahí, pero en realidad no está ahí. Este estado, este patio, es solo un estado de nuestra conciencia. No es real realmente. Es subjetivo. Nosotros creemos mucho en ella. Si no, fíjese un sueño. Usted no está activamente con sus cinco sentidos en el sueño, pero con los cinco sentidos internos sí. Entonces usted ve como una pesadilla el sueño, pero al despertar pierde su aparente solidez inmediatamente. De todos modos, sigo pensando que es difícil para la gente. La gran mayoría de la humanidad sigue en ese estado de amnesia transitoria. Cuando un igual le explica todo esto y pueden llegar a vislumbrarlo o entenderlo, ¿por qué el mundo se torna tan poderoso? ¿Por qué esa creación mental viene acumulada que de muchas vidas o eso tampoco cuenta? ¿Es esta la que cuenta y igual es potente y fuerte? Cuando usted dice, de igual yo pienso que es difícil, hay ese... ...creando el espacio y el campo. Muy bien. Yo evito hacer esas cosas. Nunca haga eso. Nunca refuerce lo que quiere sacar. Si usted quiere liberarse de un hábito, no lo refuerce. A la gente no le ayudará mucho con recordarle lo que debe superar. ¿Cuál sería un decreto inteligente o ecuánime para superar esos viejos esquemas mentales? Es decir, ya no soy eso. No es parte de mi imagen actual. Si usted dice, ya no soy malo, ya no soy malo, ya no soy malo, sería como decir, no piensen en el elefante rosa, no piensen en el elefante rosa. Su atención estaría sobre lo que está pensando el elefante rosa. Si yo digo, ya no soy aquello, aquello seguirá en mí porque mi atención está en ello todavía. El poder está en que nuestra atención cambie la dirección. Cambie su atención. Llevemos la atención hacia otro lugar, hacia donde realmente queremos y sentimos, y todo cambiará. ¿Hay técnicas de trabajo para eso? ¿La meditación es clave para eso? Yo no enseño métodos ni técnicas, pero podríamos decir que en algunos casos he tratado de usar el ardi de la técnica porque la mente humana no comprende más allá de eso a veces. Entonces, hay métodos que nos pueden hacer volver al aquí y al ahora, por ejemplo. Y cuando doy la respiración, eso lo puede traer al aquí y al ahora. Y cuando le he golpeado, también puede traerle... Con esos métodos todo el tiempo. No, están buenos. Ojalá con esos métodos pudiera volver al aquí ahora cada rato. Pero como ahora toda esta gente divina, Shankar, todos los que han venido con todas estas explicaciones, van al arte de respirar como reconexión con las fuentes. ¿Está de acuerdo usted con eso? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí. Sí, porque, por ejemplo, el deseo es una cosa que surge constantemente. Si usted crea un deseo, ya sabe, tiene que salir corriendo detrás de él siempre. El problema de seguir un deseo es que se hace una cadena interminable, deseos kármicos que no tienen fin, pero nunca. Sí, eso nunca. Entonces, o usted lo sigue y lo realiza, haciéndose el imposible porque se van a volver infinitos, o simplemente reacciona y dice, ¿cuántos de los deseos que yo podría llegar en esta vida a tenerme son realmente útiles para llegar a donde yo quiero ir? Una gran pregunta. ¿Con cuántos quedaríamos? Yo elijo tanto sufrimiento porque él me va a llevar a donde yo quiero ir. Acepta ese sufrimiento. Una pregunta que yo siempre me hice, incluso en muchos de los autores, nunca llegué a develarlo. Será que mi panorama en ese momento mental estaría todavía más oscurecido. Si todos somos Dios, si la esencia es divina, si somos esas partículas perfectas, ¿no?, de la chispa evolutiva. ¿Qué idea, Dios, cuán aburrido debió haber estado para volver a reinterpretarse y volver a bajar a jugar el juego de la evolución, una y otra vez, para volver a empezar el juego una y otra vez? No. ¿Cómo es? Imagina usted que en realidad uno dice, ¿Dios se habrá aburrido a tal punto que no pudo autorresolverse y volvió entonces para redefinirse? A reinterpretarse en tantas partículas. Entonces yo le diría, antes de que usted tuviese conciencia de que el universo se formara como tal, existían otros universos, pero tan diferentes a esto, como tantos cuerpos diferentes a esto. En Dios, o en la conciencia superior, todo está cambiando constantemente. En realidad, esa pregunta sería más fácil dilucidarla si usted puede responder algún día quién es usted. Es como decirle, pregúntese por qué comete siempre el mismo error en vez de saltarlo e ir al próximo para superarse, y lo puede resolver. A ver, en mí diría lo siguiente, Dios no está ni aburrido, ni no sabe lo que quiere hacer. Siendo pleno, si algo le falta, no podría hacerlo. Entonces le podría decir, en algunas partes su cuerpo está dormido. Sienta su costilla ahora. Su costilla no tiene conciencia cuando usted está hablando conmigo, pero ahora que la mencionamos, sí. Lo que quiere Dios, por decirlo así, es hacer que todas sus partes se vuelvan conscientes de sí mismo. El día que llegue usted a conocer el objeto o el hecho sin necesidad de verlo, habrá acontecido ese fenómeno. Planeta Tierra, entonces, que es un campo experimental perfecto para eso, porque se pueden conocer tantas manifestaciones. En realidad, este planeta, aunque funciona como un campo científico, lo es por naturaleza tan solo. No es que así haya querido que sea. Las consecuencias de la creación son las consecuencias de la creación. No me pongo a pensar de que es un campo experimental. Simplemente pienso de que uno lo toma como tal, porque se ha vuelto, como dice uno, imperfecto, siendo que no lo es. De hecho, como uno no es imperfecto, uno dice, ¿y por qué hay guerra en otros lugares? Si Dios es perfecto, ¿por qué hay guerra? Allá donde el hombre se hizo la pregunta inadecuada, llegó la respuesta incorrecta. Por eso hay guerra. No supo resolver la pregunta. ¿Cómo podríamos ir a la pregunta en cuestión? Primero, que no hay pregunta que surja si usted no tendría la respuesta ya. Cuando usted pregunta ya sabe la respuesta, pero es inconsciente. La pregunta tiene que ser la correcta en este sentido. Cuando usted decidió conocerme, ahí tendría que haberse hecho la pregunta. Inmediatamente se respondió. Yo dije, sí, acepto que venga. Y ahí respondí la pregunta de por qué quería que venga. ¿Recién se acuerda que mencioné la misión de la vida? No era como que usted tiene una misión, el otro tiene una misión, como a ver, ¿cuál es mi misión en la vida? Mi misión en la vida es instante a instante. Allá donde tendría que haber dicho la verdad y no hice más que mentir, fallé en la misión de mi vida. Allá donde tendría que haber contenido y no lo hice, fallé en la misión de mi vida. En esas áreas, uno tuerce su misión. No es que usted específicamente viene como sanador o como esto o como lo otro. Puede que uno interprete esas cosas así, pero la verdadera misión, aún para llegar incluso a esas áreas, empieza desde muy pequeño cuando usted hace lo correcto instante a instante. Es lo correcto. Lo correcto es aquello que usted siente que lo distiende sin destruir el universo que lo rodea ni el universo de los demás. El presente gozoso que no entre en el campo ajeno, que no entre en el libre albedrío, obviamente, del otro. Claro, usted, yo puedo mover mis plantas, ¿sí? En su voluntad ellas están creadas para ello, pero yo no puedo moverlo usted para aquí, para allá, por mi propia voluntad. Entonces yo puedo enamorarme de una persona. La expectativa de que se enamore a su vez de mí. Exactamente. Yo puedo sentir el amor. Yo puedo gozar incluso, claro, puedo gozar ese sabor y ahí sería el incondicional genuino. Y si viene y me vuelve, maravilloso. Totalmente. Frutilla sobre el helado, pero si no el helado está igual. Totalmente, sí. Está, 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 está. O sea, ¿uno vino a ser feliz como explican estos divinos? Uno vino a ser lo que percibe que debe ser. Hasta el asesino sabe que tiene un mundo feliz interno. Pero casi muy pocas personas saben que llevan ese parejo portátil. Muy poco. Pero entonces, ¿cómo pueden convivir los que no son asesinos con los asesinos? Si en su eje, en su personaje, el asesino está absolutamente radiante y gozando. ¿Se encargó usted de desechar ya su ego? No, por Dios. Bien. Estoy tratándolo, ojalá lo logremos en esta vida. Es un mal asesino usted. Pero lo asumo. Es la culpa de todavía no asesinar el ego. Imagínese, ha viajado por tantos lugares, ha conocido tanta gente, y todavía este drama sigue en usted. ¿Por qué será? ¿Qué cosa Shara no le parece? ¿Por qué será? Bien, esa es la pregunta adecuada. Ahora, la respuesta correcta es, no la responda. Asuma la pregunta, pero no la responda. Si no puedo responderla. Por eso, pero usted trata de responderla. Fanosamente, y eso crea más sufrimiento. No trate, porque cuando usted trata de resolver la pregunta, la pregunta se vuelve más obtenciosa, se vuelve mucho más perpicaz, lo pincha, lo empuja. Hasta uno puede llegar a sentirse culpable de no responderla. No lo haga. Mire cuando era pequeño lo que usted hacía. No había pregunta, pero había una total respuesta espontánea. No reaccionaba, sino que respondía a la vida. Aprenda a responder instante a instante. Yo no quiero que nadie me eduque de tal modo que yo actúe de esta forma o de aquella. Quiero estar abierto y ser creativo. La creatividad me promete ser creativo siempre. La creatividad siempre funciona. Es creativa. Cuando uno siente que igual algo del mundo, que ya vimos que no es ni bueno ni malo, es lo que es, ¿no? Y está perfecto en ese sentido. Pero nos atrapa creándonos una cierta culpa. El problema, entonces, ¿cuál es? O cómo sacarse esa culpa y seguir disfrutando, entonces, eso mundano o dejarlo en el momento adecuado. ¿Cuándo saber cuáles son los límites de prisión o de no prisión, de liberación de tanta atadura? Cuando yo siento que algo me está arrastrando y no estoy siendo yo feliz, yo sé que debo soltar algo. Yo puedo aferrarme a mi familia y de hecho le amo, pero cuando yo veo que esto se vuelve obsesivo, yo sé que debo soltar. Cuando veo la desarmonía, inmediatamente es el síntoma de que debo soltar. Y todo lo que hay en el mundo se ha hecho para disfrutarlo, solo que usted tiene que no irse a los extremos. En los extremos una cosa pesa mucho a un humano. Hay muchos, así como tú, como vos, hablando de todo esto en el mundo, hay muchos en la Argentina. ¿Quiénes, lo digo como concepto general, hay mucha gente consciente de poder vivir en su propia vida esto, en su día a día? No, no mucho. Pero no muy pocos. ¿No muy pocos tampoco? Ni muy pocos ni muy muchos. Podría decir que todos estamos en la situación que estoy yo, con una diferencia. Usted está abriendo los ojos así, yo los tengo ahora así. Pero usted ya se da cuenta, al estar preguntándome y al estar a mi lado, es la mitad del ojo que se quiere abrir. El otro ya lo tiene abierto, ya miró. El ojo vio, ahora falta el otro para que vea bien el camino y siga. Entonces los tiempos en ese sentido están viniendo bien, vertiginosos bien o lentos bien. Todo está bien, todo está bien. Pero digamos, viene bien la mano rápida para que en los próximos, si se puede jugar con el tiempo cronológico, año, la gente empiece a crear un mundo más armónico. Ah, ¿usted quiere que yo le decepcione? No, no me decepcionaría. Listo. En realidad los tiempos nunca van a cambiar. En el ritmo cronológico, psicológico que cada uno tiene es diferente del tiempo real. Como el tiempo real es una sugestión de nuestra necesidad, el mundo no va a cambiar solo porque usted necesita que rápido el mundo cambie. Recuerde lo que le dije, las realidades lo son en la medida que yo las acepto como tales. En su planeta Tierra, usted podría estar muy bien como lo estoy yo. Totalmente. A pesar de. Eso. Es más, podrían seguir estando las guerras en todo este proceso biológico del cuerpo vital y uno estar en estado de paz y de armonía todo el tiempo, aún entre las bombas. Correcto. Uno puede ser un estado de paz en un estado alterado. Totalmente. Hay gente que igual va a generar la alteración por más que todo sea pacífico a su alrededor. Si ella necesita todavía de ese juego para experimentarse, sí. ¿Por qué ahora está hablando públicamente de todo esto? ¿Por qué decidió que este era el momento de empezar a transmitir más públicamente y llegar incluso a través de los medios a más gente? Porque es inevitable. Por eso le decía hace un rato. Todo sucede porque tiene que suceder en el sentido de que yo no me resisto a que suceda. Pero no resistirme no significa que dejo que venga y todo sucede de golpe. Significa que al conocer mis tiempos, yo dejo que en esos tiempos sucedan las cosas. No me resisto a mi tiempo. Y si dejo que ahora esté todo esto aconteciendo, era porque también estaba en mí llegar a la gente de esta forma. Es más, yo enseño artes marciales, enseño kung fu, arquería, canto, hago acrobacia. Ahora hablo con usted. Uso todas las formas para entregar amor. Pienso que todas las formas son bonitas para entregar amor. Mira, eso iba cuando sé que ahora se está expresando a través de la música. Mis amigos en Misiones y en Posadas, Alejandro, me regalaron las canciones hermosas. Sé de lo del libro. Ahora del poder infinito como es del subconsciente. Entonces, que son más formas de expresarse, pero desde el placer de hacerlo. Son otras formas de jugar el juego del universo en forma gozosa. Sí, la gente piensa que yo estoy trabajando para que el hombre de nadie cambie. Y yo solo estoy jugando nada más. Pero si ese juego ayuda a cambiar. Es inevitable. Cuando usted juega, siempre cambia. ¿Alguien más va a querer jugar? Sí. ¿Alguien más se va a tentar? Es inevitable. Cuando usted quiere ser poseído, siempre digo, usted va a perder algo. Su libertad. Pero cuando usted se enamora también pierde algo. Pero es involuntario usted ya de esa pérdida. El juego nos hace perder algo, pero es involuntario a lo que nosotros queremos. Sucede por sí mismo. Después de este plano, ¿dónde nos vamos? Podría decirle que, de ciencia cierta, que hay muchos planos, ¿sí? Lo más seguro es que la conciencia que tiene en este, la va a tener siempre. O sea que, sin importar que usted caiga más abajo o más arriba, no va a dejar de experimentarse a sí mismo como estando. Siempre va a estar. Y le dije hace un momento, la malla es muy grande y como no existe, no puede generar una pregunta que genere esa malla. ¿A dónde nos vamos? No, usted no se va a ir a ningún lado. La mente humana que no puede llegar a develar ese misterio. Claro, la mente es la que está queriendo hacer eso. Mire, si yo le diera esto. Deme su mano. Yo le pregunto, ¿usted quiere ser feliz? ¿Seguro? Bien. Tiene que tener eso y no perderlo y usted va a ser muy feliz. Pero a la vez no tiene que tenerlo si quiere realmente que yo ahora mismo lo haga feliz. Ahora bien, su mente va a tratar de sumear de todos lados esto y no va a encontrar solución porque es lo que llaman Cohen. No lo va a poder resolver. Lo sigue teniendo en su mano. No sirve, tiene que perderlo. Pero si lo tira, ya perdió. No, en este momento hubiera dicho, lo tiro ya para que me haga feliz ya mismo, porque la mente también busca la expectativa rápida. Claro, la mente trata de relajarse, de estensionarse. Cuando usted hace la pregunta, ¿hay otros planos? La mente quiere resolver ese conflicto, esa ansiedad. ¿Por qué estamos tan interesados? El miedo eterno, el miedo a la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, el miedo... El miedo de estar en realidad. ¿Por qué tengo tanto miedo de solo estar acá? ¿Por qué la gente quiere irse a otro lado? No, miedo de no estar después acá. También. Si no disfruto acá, pero también porque tengo temor a no estar acá. Obvio. Es muy interesante esa dualidad. Sin embargo, claro que hay un lugar donde uno va. Pero para mí lo más importante es explicarle que no importa donde usted vaya más después. Eso es la mente. ¿Sí? Y puede que encuentre la mente en muchos otros planos, y los hay para la mente. Lo más importante es que usted se experimente estando. Eso es lo más importante. Amigos del alma, Rincón Literario viene ahora, que es la gente de Kier, que nos está ayudando tanto para que el programa literalmente... ¡Gracias!